hola amigas y amigos en el día de hoy vengo a enseñarles a hacer un bonito vestido para licuadora quiero enseñarles el molde en pasos muy sencillos esta cartulina tiene 35 x 20 12 centímetros acá aquí marcamos 12 y en esta otra parte marcamos 12 marcamos 12 aquí como pueden ver yo ya lo tengo marcado bueno una vez tengamos esos 12 centímetros entonces en las esquinas vamos a marcar 6 centímetros y medio guiándonos por la esquina 6 centímetros y medio en las dos esquinas y aquí en la mitad vamos a marcar 4 yo tengo ahí marcado ya 4 una vez esté así entonces doblamos a la mitad yo lo hice con una cartulina reciclada bueno doblamos acá a la mitad que quede muy bien dobladito exacto de esa forma y como ustedes se pueden dar cuenta entonces aquí ya nos da para cortar el molde entonces empezamos a subir desde los 12 centímetros a encontrar esta parte y así ahí así tenemos que marcar entonces ahí ya la tenemos lista para cortarla es muy sencillo de hacer el molde ese es el molde si ustedes lo cortan exacto con la medida que les he dado entonces ya teniendo los moldes pasamos a la tela de la tela vamos a cortar yo ya tengo estas acá listas pero vamos a cortar forro que son 4 4 de guata y 4 de tela principal y una vez estén cortados lo que hacemos es unir como ven ustedes que yo ya tengo estas acá están pegadas entonces las emparejamos primero forro por el derecho guata y la principal y le pasamos la costura enredando y una vez esté así entonces lo que tenemos que hacer les voy a mostrar entonces doblamos esta por la mitad y sacamos la mitad de acá y marcamos en donde nos queda la mitad en donde nos queda la mitad entonces marcamos porque esta es una guía que vamos a tener para coser y con todos hacemos exactamente lo mismo ya los tenemos listos para pasarles costura entonces lo que hacemos es vamos a igualar vamos a colocar esta pieza así esta esta va de esta forma doblada y esta acá entonces igualamos y como hemos marcado acá la mitad entonces vamos a coger la mitad de todos y vamos a igualarla que nos quede muy bien igualitas lo importante es que nos quede acá bien ustedes de acá de esta se pueden guiar por una sola entonces vamos a coger esta mitad y cuadramos acá desde esta parte que es donde vamos a empezar a coser y hasta la mitad que hemos marcado de esta entonces hasta la mitad cosemos entonces a una de estas le vamos a pasar costura ahí les indico como como tiene que quedar armado pero igual lo tienen que volver a desarmar para coserlo entonces esas piezas se van poniendo una por una entonces vamos a colocar esta primera bueno ya he pegado aquí la primera hasta la mitad siempre la mitad y una vez esté así entonces ahora sí procedemos a pegar la otra parte que sería esta entonces igual vamos a pegarla hasta la mitad bueno aquí ya nos va quedando esta otra parte así la cuadramos así y seguiría seguiría esta y que ahí nos va dando ya entonces nuevamente empezamos bueno izquierda última bueno miren miren que ahí de esta manera ya nos falta solo la 10 para la falda es más sencillo 1.48 por 27 de ancho entonces ya lo que hacemos es hacer el bordecito acá ya le hacemos el borde yo esta ya se la hice y acá si ustedes tienen fileteadora entonces le pueden hacer con la fileteadora bueno acá ya la tenemos lista ahora vamos a pasarle con la puntada larga yo en esta máquina la hago a 4 a 5 de hecho la tengo ahí y para poder después poder recogerla entonces le vamos a pasar acá la puntada para recoger porque de ahí vamos a empezar a rizar entonces que tenemos que hacer ahí vamos a encoger la tela bien vamos a jalar el hilo acá así y la vamos a rizar y cuál es la idea la idea es que rizándola de esta forma hasta que quede vamos a hacer hasta que quede a la medida de esta entonces ahí vamos rizando vamos midiendo para poder que nos quede la medida sacar esta misma medida acá yo en estos he hecho también he hecho diferentes otros más sencillos otros más porque yo los 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 hago para negocio y tienen muy buena salida estos estos vestiditos de licuadora entonces también como siempre les digo en mis videos es una buena opción de negocios hacer muchas cositas tener variedad de cosas así para vender es muy si ustedes conocen a una persona que tenga una miscelánea entonces ustedes pueden vender sus productos pueden ofrecer sus productos bueno entonces como pueden ver ahí vamos a medir yo lo hago simplemente así y la voy igualando procurando que nos quede bien rezado para todo lado igual para que nos quede más bonito entonces ahí ya ya la tengo ya la tengo bueno una vez esté así voy a pasarle primero la fileteadora acá para que me quede más fácil pasé la fileteadora entonces ahora el siguiente paso si es colocarle acá acabar de decorar este entonces es colocarle la bies pero yo en este caso corté fue tela de la misma bueno yo lo que hice fue cortar una tira de 5 centímetros del mismo color pero si ustedes prefieren también le pueden colocar de otra de otro color una bies de otro color y entonces vamos a empezar a colocarla de la siguiente manera entonces vamos a buscar acá el orillo y vamos a empezar a darle la costura así a coser hasta acá y cortar y cortar vamos dejando un pedacito, vamos a dejar un pedacito una vez esté así entonces ya lo que hacemos es volver a coger la tela acá, le damos un doblez y la vamos a igualar acá y vamos a volver a pasar la costura nuevamente bueno, ya hemos pegado la primera por esta parte y entonces lo mismo seguimos haciendo en todos los lados y pues lo que tenemos aquí es que no nos quedamos en la mesa y todos tenemos que en la casa y vamos a llevar la primera parte y como lo que hacemos y que esto es lo que hacemos y así para tanto un ratacito de tela esta la corte de 12 de 12 por 14 y la vamos a doblar la cosemos bueno entonces ya teniéndolo listo entonces lo que yo hago es colocarle colocárselo acá y se lo vamos a coser que bien centrado y así de esa manera pues nos va a quedar mucho más fácil tapar acá las puntas que nos han sobrado bueno ya tenemos entonces esta parte y ahora lo que tenemos que hacer es coserle vamos a coserle la bies de acá de una vez bueno yo ya lo tengo listo acá entonces y una vez ya le tengamos colocado acá esta parte entonces ahora si vamos a coser entonces vamos a coserle la falda yo se la dejo más o menos acá unos 3 centímetros de 3 a 4 centímetros hacia arriba así y ahí ya lo único que tenemos que hacer ahora si es pasarle la costura vamos a cuadrar así en la máquina y le vamos a cuadrar la costura pero vamos a buscar vamos a buscar la parte esta que nos quede oculta o sea que nos va a quedar acá en una parte de estas que no nos queda afuera sino acá nos quede oculta acá y ahí procedemos a coserla en redonda entonces ya les muestro como queda bueno entonces así es como nos ha quedado ya ha terminado el vestido de la licuadora como pueden ver le he colocado la cinta en la cintura y también le he colocado los cordoncitos esto se ve bien bonito entonces espero que les haya gustado el vídeo a los que no se han suscrito que se suscriban para muchos más vídeos y a mis suscriptores como siempre muchas gracias y hasta una próxima ocasión